Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. Para mí es un alto honor el poder platicar con un hombre que ha dedicado su vida a regalarnos alegría y arrancarnos sonrisas. Y si bien él fue el jefe de un grupo de Boy Scouts que no tenía elementos, sí se convirtió en el gran zorro del desierto de los leones. Entre otras cosas muchachito, también traemos una orden del pentágono. También fue un chamaco consentido y muy amado por su madre. Y muñecazo después. Y le decía, no te puedo ver planchar, vete al otro cuarto a hacerla. Después, él fue un hombre abusado, un hombre de la tercera que decía, no voy, no voy. Y terminaba yendo. Aunque yo creo que uno de los grandes aciertos y virtudes es cuando se convertía en un lavacoches que nunca lavó un coche en el Wash and Wear. Por tu mamacita que está en el infierno atizándole a la calvera del diablo. Y para mí es un altísimo honor el poder platicar con un maestro de la comedia, de la comicidad, del entretenimiento y un hombre multifacético, el señor Eduardo Manzano. Querido Lalo, ¿cómo estás? Gracias, Gustavito. Buenas noches. Después de esto que ya me redujo, bueno, me redujiste a un superestar, pero no realmente. Así lo eres. Eso eres, querido Eduardo. No, no, no. ¿Empezás por el principio? Sí, vamos a empezar por el comienzo. ¿Ciudad de México naces? Sí, señor, 18 de julio del año 38. ¿Cuántos hermanos Eduardo Manzano? Un hermano menor que yo. Murió por el año 2000, murió mi hermano. Sí. ¿Y cómo te vas con él? ¿A qué se dedicaste? No, de maravilla, de maravilla. Pues él tomó otro de rotero y pues el ambiente artístico lo veía con respeto. O sea, que el único loco de la familia fuiste tú. Soy yo, mano. Bueno, es que vengo, traigo unos genes de parte de mi mamá, que cantaba precioso, a voz entera, media voz, modulaba, falseteaba. Entonces, ese manejo de la voz yo lo veía cuando era niño y decía yo, pues fácil, ¿no? Para mí. Claro. Pero alguna vez en la escuela dijeron, a ver, ¿quién sabe cantar? Pues que yo, yo, yo. Entonces, a ver, tú le dijeron a un chamaquito y se llamaba Luisito. A ver, canta. Parecía puerca atorada. Le dices, no, eso no es. Bueno, Luisito, yo no, yo canté siempre reviento. Yo de pelo. Oye, y espérate, ¿en qué colonia eres? Ese Eduardo Manzano. Pues de las primeras colonias de México entrando por Peralvillo. La Ñerrero. La Guerrero. Sí, señor, mano. Mucha honra. ¿De qué calle? ¿De qué calle eres? De la calle de Lerdo. Ajá. En el 156, ahí llegó el ave picuda y se le reventó uno de los lazos y boles, mano. ¿Y qué te caes? Ay, que me caigo. Oye, ¿y qué estudiaste, Eduardo? Ingeniería electrónica. Soy ingeniero electrónico del Instituto Politécnico de la CIME. De la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electricista. A muchísima honra. Burro blanco. O sea, que cualquier problema que tenga yo con la plancha y demás, te la podemos llevar. Por favor, pero consígueme el diagrama, si no. No doy una, doy las dos. No, gracias. Oye, ¿y estudiaste en alguna vocacional? ¿Eh? ¿Vocacional estudiaste? Claro, la dos, ahí en Tolsa y Tres Guerras. Claro que sí. Es más, fíjate que había una alberca ahí y siempre hubo una burrita blanca, ya sabes, con su balón aquí, de fútbol americano. Ajá, sí. Y yo fui el que la pinté. Y desde entonces se ha seguido repintando la burrita que yo pinté ahí. Qué chulada. O sea, que me gusta mucho también todo lo que es las artes pictóricas. Me fascina, man. Y tengo facilidad. Oye, a ver, Eduardo. A ver, vamos. Yo quisiera saber, ¿cómo te descubres tú? Ah, muy buena pregunta. Como comediante, como cantante, como imitador. Primero como imitador. Ajá. Mi papá, una vez que vio mis calificaciones, que por pura suerte ese día las saqué re bien, me regaló un radio de Galena, que bueno, te voy a explicar rápidamente qué es Galena, una piedrita que con un alfiler, encontraba las estaciones con unos audífonos durísimos. Entonces yo veía la XCW hasta que le picaba yo a la Galena. Ajá. Y entonces ahí escuché a al hombre de las mil voces. ¿Quién crees que es? No sé. Ferrusquilla. ¿Cómo crees? Sí. Y fue mi ídolo de siempre, ya que lo conocí. Somos buenísimos amigos. Y pues ahora ya sabes que se ha destacado. Bueno, ha destacado como gran compositor. Y Ferrusquilla, el hombre de las mil voces, entonces yo me di cuenta que podía imitar casi todas las voces que él hacía. Y pues fui a buscar chamba, ya sabes, algunas radiodifusoras y tal, y no, pues todos me decían luego, eh, luego, luego. Ahí te llamamos. Sí, ahí te hablamos. Déjanos tu teléfono. En la mañana, no, no tenía. En la mañana, en la tarde, no, pues vente, date otras web y así. Sí, inclusive un amigo mío que ahora, este, hace mucho tiempo que, que no sé de él, Flavio, el imitador, lo fui a buscar y me dijo, sí, yo, 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 yo te busco, yo te busco, yo también soy imitador. Sí, sí, yo, gracias. Bueno, espérame, yo pensé que me iba a buscar. O sea, te fuiste con las cajas destempladas que nadie te hacía caso. Pues sí, porque en este ambiente nadie te va a ayudar. Si no traes con qué, pues quién, quién te va a ayudar, man. En cambio, yo llegué allá, ahora sí que, al programa de imitadores, y pues tuve que ganarles a todos, man. ¿Al del panzón pan seco? No. ¿O qué? ¿Cuál programa de imitador? No, había un programa que conducía Salvador Gómez Castellanos, alias Tilín, el fotógrafo, el fotógrafo de la voz. Sí, señor, y entonces ahí salí triunfador, pero cuando yo llegué a inscribirme, nada más faltaban tres programas para que terminara la serie, y pues ya me quedé como único triunfador, y ahí conocí a Enrique, que lo... Oye, pero ¿en dónde fue ese concurso? ¿En qué estación de radio? Canal 4, Televisión, Banco y Negro, que estaba en la Lotería Nacional. Ahí llegas tú a concursar, ahí ganas, y ahí conoces a Enrique Cuenca. Así es. Con quien después, años después, hacen la mejor pareja cómica. Imitadores, comedientes. Y como teníamos esa gran virtud de cambiar las voces, pues entonces algunas veces cuando imitábamos a algunas parejas cómicas, yo le patiñaba a él o él me patiñaba a mí. Y patiñar significa ser el serio, porque antes los cómicos, el cómico requería de un patiño, o sea, el serio. Entonces era el que le decía, no me digas, y luego tú que le dijiste, pero entonces ¿qué te...? Le iba dando los pies para que... Le ponía el balón para que rematara el otro, en términos futbolísticos. Y el que remataba el chiste, pues era el cómico, y el otro era el serio. A mí me consta que es usted de sangre azul, de sangre inglesa. Así es, compadre, no tanto como sangre inglesa, pero tú sabes, compadre. No se haga usted, compadre. Tú sabes, compadre. Yo sé que usted proviene de sangre inglesa. No, compadre. Acuérdate que tu abuelito se comió un inglés. Muy bonito. Oye, y la primera vez, Eduardo Manzano, que tú ganas algo de dinero en este negocio del entretenimiento, no como ingeniero, no poniendo un diagrama, sino haciendo una imitación, haciendo reír, haciendo un sketch o una obra de teatro. Pero, ¿la recuerdas? Con esto regresamos. Él es Eduardo Manzano y es un alto, alto honor el estar platicando con una figura que tiene tanto que ver con lo mejor de la vida, que es la risa. Gracias, Lalo, por estar con nosotros. Venimos. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Cámara 1, Cámara 2. Qué chulada de persona. Ahorita platicamos de ese querido Lalo. Oye, el primer sueldo, el primer sueldo. Bueno, el primer dinero que me dieron por hacer esto fue en el programa de concurso. Ok. Nos dijeron, aquí está el premio, un terreno en Copacabana de Acapulco y aquí está un sobre con mil pesos. No lo vayan a abrir, no lo vayan a abrir. No. Entonces termina el programa, adiós, aquí termina la sede y tal, y tal, y que le busco. No, no había nada. Mi primer fraude. ¿Te engañaron? Sí, sí. Se siente feyullo aquí en el yato. No, pues, ¿cómo no? Ahí en el yato se ha sentido horrible. Sí, ya todo lo mastiqué, pero sí. O sea, ¿no te dio nada? No, mano, no, puras promesas. Oye, y el primer trabajo, Eduardo Manzano. Bueno, ¿cuál es? ¿En qué empieza a trabajar? El primer trabajo, bueno, como Enrique trabajaba a mi compañero en una compañía que se llama Cien Robos, perdón, Sears Roboc. Sears Robo. Sears. Sí, bueno, pero en inglés es Sears. Sí, claro, claro. Y entonces fíjate que no lo dejaban salir, me decía, mira, todo arreglalo por ahí, y ya cuando esté todo arreglado, ya le entro yo a batear, órale pues, pero después ya que empezamos a conseguir. ¿Y qué hacía el Sears, Enrique? ¿Perdón? ¿Qué hacía Enrique Cuenca? Él era, trabajé en el departamento de decoración de esa compañía, de esa tienda. ¿Era decorador? Era decorador, sí. Sí, y entonces no se quería salir porque ahí tenía ya su sueldo, acababa de agarrar su plaza, su plaza. Y decía, no, ¿cómo voy a aventurar aquí con este cachetón? Contigo haciendo chistes, pues no. Dame un favor, pues no. Entonces, pues esperamos a que yo consiguiera algo, y luego hubo un señor en el... había un teatro que le decía en el pistache, por salado, no iba nadie. ¿Y dónde estaba ese teatro? Aquí en Sadi Carnot, se llamaba Teatro Ideal. Ok. Sí. Y un día, el señor Lombardini, que era el empresario, contrató a los pláteres, mano. A los... Y hoy, gran debut de los pláteres, que maravilloso, ¿no? Y yo ahí, cuchillito de palo, mano, frunciendo, hasta que el señor me dijo, está bien, miren, vamos a hacer una cosa. Háganme una prueba. ¿Sí, combró? Entonces, le digo a Enrique, ya, 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 ya vamos a hacer una prueba. Y entonces, ensayamos dos, tres números. ¿Los dos sean músicos? No, Enrique, no. ¿Tú sí? Yo sí, bueno, digo que sí, ¿verdad? No, sí, sí, o sea, toco la guitarra y el piano y tal, tal, tal. Ah, no, pues sí. Sí, pero él no, él no. Entonces, montamos ahí la imitación. En aquel tiempo estaban los hermanos Silva, unos chilenos que impusieron una melodía que se llamó La flor de la canela. Ok. Sí, entonces estaba maravilla esa imitación, ¿no? Entonces, me dijo el señor Lombardín, ya están listos para hacer la prueba. Sí, 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 cómo no. Llegamos a la primera función e hicimos ahí un sketch y luego la imitación de los hermanos Silva y el público no nos dejaba salir y dice el traspunte que es el que... El que está atrás. Va, va, va controlando el orden de los actores. El que va diciendo quién entra y todo eso, ¿no? Los llamados. Ese, ese, me dice, hagan más, hagan más. Y con la rechifla digo, es lo único que tenemos. Hijo, ese día que nos echan el telón de boca. El telón de boca, hermano. Que no se lo echaban a nadie y ya se calmó, se calmó todo. Eduardo, ¿esto quiere decir que Enrique Cuenca dejó Sears finalmente? Afirmativo. ¿Y qué empezaron a hacer? A ver, bueno, yo ya había conseguido algunas pruebas porque antes así se llamaba. A ver, véngase a una prueba y ahí vamos. Llegó un momento en que yo con mi guitarrita y pues de repente veías tú a dos empresarios que estaban cotorreando y nosotros por acá haciendo, ahora sí que nuestro sketch y nuestros números musicales y no nos pelaban y yo le decía a Enrique, así una ceñita, vámonos de aquí. Claro, claro. Y pues así pasó mucho tiempo, llegamos al Teatro Blanquita y estaba Julián de Meriche, que era el director artístico. Y nos dio un consejo, mira el muchacho, esto es para radio, esto no sirve para teatro. Y había un coreógrafo, Ricardo, no recuerdo qué, era el que montaba los bailables ahí y me decía, no, miren, tienen que ir a una estación de radio aquí para Teatro Noruano. Era de los chicos, buena onda. Y yo... Muchas gracias. Así como Manolín, porque en aquel tiempo ya sabía muchas parejas de cómicos. Claro, estaba Viruti Capulina, Manolín y Chilinsky, estaba, ¿quién más? Los Kícaros. Los Kícaros. Estaba, este, Tintán. Tintán y su carnal Marcelo. Y su carnal Marcelo. Que por cierto era re bravo Marcelo, Manolín. Porque Tintán decía, iba entonces en tu pelona Marcelo, un piojo que caía por aquí, por acá, hasta que llegaba al suelo. Sí, never mind, it's a blackout, my friend. Come on. Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. Y entonces, este, era muy bravo, entonces salían, salían del escenario y alguien decía, pelón. Les daba, les rompía este. ¿Serio? La seriedad. ¿Serio? Bravísimo que era Marcelito. ¿Pal trancaso, pal trompo? Sí, pal trompo, buenísimo, Manolín. Se echaba una sopita a lo que fuera, con cualquiera. ¡Wow! Bueno, pero me tocó, como te digo, compartir escenarios, por ejemplo, con Resortitos, Manolín. ¡Qué lindo, señor! ¡Qué chulada! ¡No, hombre, sí! ¡Qué grande, qué sencillo, qué talento! Un día, nos estaba platicando las anécdotas de todos los cómicos. Dicen, oh, Lalito, déjame platicarte, Manolín. Fíjate que en aquel tiempo, Manol, hacíamos unas corridas, pues ya sabes, de beneficio, ¿no? Entonces, había uno que se llamaba Doneto, que decía, ¡Ey, fa, familia! Ese era Donato, ¿no? Entonces, Donato, pues siempre lo hacía de flojo. Y un día que le sueltan al toro, Manolín, que le sueltan al toro. Y Donato, que ve al toro y a correr, le decía Palillo, ¡No pierdas el personaje, hombre! ¡No pierdas el personaje, hombre! Y el Donato acá, ya sabes, con la montera y otras cosas que se le subieron. ¡No, no, no! Oiga, oye, este, y perdón, y Palillo, ¿también fue, trabajaste con Palillo? Muchas veces, muchas veces. Él era hiper supersticioso. No puede ser víbora, porque se lanzaba donde había madera. Y tocó madera, que luego traía un palillo, y mi palillo, mi palín, pues, este es palillo. No, te hagas güey, yo hablo del otro. Diga bicha, Lalito, no diga eso, diga bicha. Bueno, ya no vuelvo a decir víbora a la bicha. No, no, no. Y yo del ánimo. Oye, Lalo, y por ejemplo, ¿con tintán? Yo, ¿con cantinflas? Ah, con cantinflas, pues, no, no, no tuve el chance de trabajar con él. Él era más especial, ¿no? Pues, especial y medio. ¿Era como...? Mira, lo que sucede es que, es que como cantinflas, sí, era muy bien administrado, lo administraba un señor, pues, no, no, no hacía, qué te diré, ronda así con, con actores de, de, de teatro. Él iba a lo de él, y pues, rápidamente montaron su posa films mundiales, y empezaron a hacer cine, que hasta ahora ya sabes que perdura la imagen de, de Don Mario. Pero es un señor muy lindo, de muy buen corazón. Ayudaba mucho a la gente, es lo que dicen. No me tocó tratarlo mucho, pero, este, pero muy lindo, señor, ¿eh? De buenos sentimientos. Yo, yo, yo quisiera saber cuándo, cuándo empieza el éxito televisivo de los polivoces. Porque los polivoces se deben, Enrique, a ti, pero alguien tuvo que confiar en usted, y alguien tuvo que escribirles, quién es, cómo nacen los personajes, y de qué se trata, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Hacemos una pausa? Sí, vamos. Mi querido Eduardo Manzano, regresamos. Imagínense nada más ahorita que Don Teofilito nazca aquí, ahorita que nazcan cada uno de los personajes. Yo les recomiendo que no le cambie, venimos. No le cambie. Rápido la foto, o los muelo a golpes. Usted nos va a moler. Usted nos va a moler. ¡Sí, yo! Si no somos quienes vayan. Mira, Cacuerina, pon la placa. ¿Eh? La placa. La placa, mano. Un momentito, ¿cómo va a querer usted la foto? Una de frente y una de perfil. Muy bien, señor. ¿Es fotos para alguna cárcel? Sí, para la Penny. No me gustan las fotos que se toman ahí, señor. Muy bien, muy bien, señor. Enrique. ¿Qué pasó? Digo, viruta. ¿Qué pasó? La presencia estelar de Eduardo Manzano. Estamos hablando de los polivoces. ¿Cuándo entran al aire los polivoces como los polivoces? ¿Y quiénes sean los polivoces? Enrique, tú y quién más. ¿Quién lo escribía? No, 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 no. Generalmente en aquel tiempo nadie nos escribía porque pues eran chistes que nosotros, como éramos de barrio, yo soy del barrio latino y el de San Juli, que es Santa Julia aquí en Puerto Cuba. Saludos. Sí, yo tampoco tuve amigo, puro Ñero ahí en la Ñerrero, en mi colonia maravillosa. Sí, y entonces, pues ahí nos conocimos en el programa, me vaya, bendije al creador porque pues me di cuenta que él tenía un registro diferente de voz al mío y yo diferente de voz a él, entonces las imitaciones que no me salían muy bien a mí las sacaba él, agudas, y yo de tenor a barítono maravilloso, man. Oye, jugamos maravillosamente las imitaciones. ¿Cuál fue ese programa? En aquel entonces, el programa de imitadores, ¿te refieres o al primer programa? Ya el de ustedes, ya como pareja. Ah, como pareja, no, ya fue Colgate Palmolive y se llamó Sonrisas Colgate. Ok. Sí. Oye, ¿y cuándo se hacen pareja televisiva, pareja cómica, pareja televisiva, Enrique y tú? ¿Que cuándo nos hacemos? Pues mira, los dos salimos del concurso de imitadores y eso fue en televisión, pero hubo una compañía, Mitrani Publicidad, y por cierto, si me estás escuchando por ahí, Salvador Varela, le mando un abrazo cariñoso, él se fijó en nosotros, nos dio la oportunidad y empezamos con un programa que se llamó Tiempos y Contrastes. Ok. Sí. ¿Y ahí qué hacían las imitaciones ustedes, los sketch cómicos? Sí, hicimos muchas innovaciones, fíjate que entre ellas, eso del muñeco arriba de la pierna y, buenas manches, se ponían de qué, ay, esa docecita, sí, se ponían rica aquí, dos rayas, me lo sentaba yo aquí y hacía yo como que le movía yo. Como ventriloco. Sí, sí. Tres veces durante el programa has dicho, mi compañero Enrique. Sí. ¿No fue tu amigo? Sí, cómo no, sí, mi hermano, mi compañero, pero para que la gente entienda que fue mi compañero de trabajo. ¿Cuántos años fueron parejas? Quince. Es una vida. Claro, dos, y si son pollos, muchísimas, pues son 21 días cada pollo. Sí, muy bonito. ¿Quién creó los personajes? ¿Quién creó, por ejemplo, el maravilloso viejito que hacías tú? No voy, no voy, ni iré. Sí. Don Teofilito y terminaba y yo don Andobas lo llevaba. No, pero ese era un señor que trabajaba ahí en la calle de Zarco, en la colonia de Guerrero, que era zapatero, y decía, no, no voy, no voy, ni iré. Bueno, es que no tenía dentadura, ¿ves? Por eso se veía medio mamífero. ¿Y así lo hiciste? Sí, sí, sí. Vamos a correr hasta la Casa del Lago. Buenque, lo mismo me dijiste la otra vez. Y ahí va el sonso de Teofilo. Me dijiste, va, está la Casa del Lago y el Centro de Convenciones de Acapulco. Exagerado. Yo lo hago por su bien, no, Teofilito. Yo lo hago por su bien. Para que esté en forma cuando conozca a Lucha Beltrán, la tacuarina. Hazme en casita. No, ¿qué pasó? No, 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 no. Voy a matar un pájaro. No, no, no. Es que fíjate que teníamos la gran facilidad de personaje, porque en la calle, en la vida real, hay personajes graciosísimos. Entonces, nada más el caso está en descubrirlos y adoptar la personalidad de esas personas. Agallón Mafafá, el zorro del desierto de los leones, que era un baquetón, que no trabajaba, y que aparte de su regimiento nomás era de Juan Garrison, al que les sapeaba. No, pero no le falte el respeto al general. Bueno, bueno, si no, no, perdón, perdón. Y date la santa, que no traes casco, si no te decía. ¡Cáise, mi muchachito! No se ha mandado. Mi comandante de Aguilma Mafafá, el zorro del desierto de los leones. Ya, dígame a Aga y vámonos. Bueno, yo comprendo todo, pero, este, pues, ¿qué necesidad hay que levantarnos a las 4 de la mañana si el banco abre hasta las 9? Ya lo sé que el banco abre en las 9, pero necesitamos realizar nuestros ejercicios matutinos para que esté usted de forma, porque ya se le están haciendo cinturita de gallinita, que no lo entiende. Eso lo ordena el manual del buen boy scout, lo normal vive. Y dice, tiene el Pentágono, que lo hacemos los ejercicios. ¡Los levanta la cadastra! ¡Los hacía sozo! Aparte, al Pentágono directamente te reportaba. Sí, no, pero fíjate que aquí sucedió un fenómeno muy lindo. Yo alguna vez quise hacer a don Pedro Almendariz, pero, pues, había que hacer un soldado y la milicia, ¿no? Pues, tabú, no se podía tocar. Y entonces, nosotros, los polivoces, pues, tuvimos que vestirlo de boy scoutman, aunque no sabía yo realmente, pues, hacer nudos tipo boy scoutman. Hubo una vez un nudo ciego, que yo creo que así se llama, porque por muy ciego que usted no lo puede desatar, ¿no? Sí, no, pero muy bonito, muy bonito. El general Mafafas. Oye, Eduardo. Sí, hermano. Llegaron ustedes a ser el gran éxito de la televisión en español. El gran. Sí. Yo recuerdo la década de los 70s. Sí. No se puede entender la televisión mexicana sin la presencia de los polivoces. Claro. Y esto, yo no trabajaba, yo no estaba, estaba muy chiquito. Oye, seguramente les trajo carretonadas de éxito. Sí, mucho. Y de dinero. Pues, más o menos, ¿eh? Sí, pero sí, 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 llegamos a ganar, a ganar buen dinero. Pero no, pero no. ¿Andabas elevado? ¿Se le subió? No, ¿cuál subió? Pues, sí, sí, sí. Seguimos, seguíamos de peones en la televisión, trabajando, sí. No, 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 nunca fuiste, nunca fueron a petulantes, altaneros, alzados. No, 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 yo lo que he hecho en mi vida ha sido lavando ajeno, pero fuera de eso, no creas que las grandes millonadas, no, 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 que va. Y donde ganábamos buen dinero eran las giras, porque había un señor que se llamó Don Guillermo Vallejo, que... ¿El papá de las Vallejo? ¿De? ¿El papá de las Vallejo? Sí, cómo no, sí. ¿De cuál es Vallejo? Porque tuvo 11 hijos. De Marta Vallejo, de Quínez Vallejo, de Guillermina Vallejo. Sí, sí, de todas ellas, sí. Y entonces, el señor Vallejo, pues, fue el que nos dio realmente la escuela, ¿sí? Porque nos acaba de gira, entonces, ya sabes, a llegar a donde a veces no había ni agua, teníamos que restaurarnos con 12 huacanes, mano, porque no había nada. ¡Wow! Placitas de toros sin toros, y en fin, cosas donde, por ejemplo, fíjate que había lugares que eran salas de cine, ¿sí? Entonces, como no había camerinos, estaba cantando, por ejemplo, uno, júrame, estaba por acá, y toda la pantalla de cine, pues, prendiendo un foco, y las muchachas bailarinas estaban cambiando atrás de la pantalla, y... El otro, júrame que, ¿por qué me chifran? Si júrame es una canción, todos estaban viendo aquí a las chavas que estaban por acá. Claro, claro. Sí. Claro. Ya te digo, mano. ¿Qué qué México? Oye, México tan lindo, México lindo y qué herido actualmente. Gordolfo, 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 Gordolfo Gelatino. Sí. Ese personaje lo oídé. Qué hermosura de personaje. Sí. El clásico consentidazo de la mamá, de la mamá mexicana, por supuesto. Sí, sí, vivimos en un matriarcado. Así es, así es. Y madre es todo, porque está a toda... Total, que madre es... Y si no sirve, vale... Total, que madre es el adjetivo calificativo de este pueblo. Qué bonito. ¿En dónde estará mi cabecita loca? A lo mejor me la secuestraron. No, Dios mío. Te prometo que me pongo a trabajar si no le pasa nada. Bueno, a trabajar, 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 ¿qué digamos? No. Pero eso sí, te prometo, Dios mío, que no me veré en el espejo en diez días, ni de reón. Mi cabecita de algodón. ¡Aquí, mi viranza! ¡Madre! ¡Por fin! Le faltaba el fusible a tu luz, padre. ¡Ya ñangas, ñangas! Padre mío, ¿de qué es lo que sobra mi cabecita de algodón? ¿Dónde andabas? Pues pompando regalitos a mi papucho de papuchos. ¡Ay! Me gané diez mil pesos. ¿A mi adores? No, cobradores, madre. ¿Cuál? Y de pronto un malvado me lo robó en el camión, fíjate. No metió el gordo en el barrio. Oye, ¿y ese gordolfo? Bueno, yo siempre fui robusteando, ¿ves? Ajá. Sí. Entonces yo quería escoger, pues, al galán de galanes. Y me acordé que había uno que salió por principio y que hizo grandes películas, Rodolfo Valentino. Claro. Y para que rimara un poquito Valentino con los gelatinos, pues, me quedó al puro centavo, mano. Y mi madre, champú de cariño, madre. Y chacate, 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 chacate. Hijazo, hijazo. Y yo lo hice solita. Ya, madre, ya. Ya, ya me quedo. Me quedo. Sí. Sí. ¿Qué recuerdos, carajo? No, no, no. Qué equipo, carajo. Caramba, no, lindísimos recuerdos, claro. Oye. Sí. Hago una pausa comercial. Sí, vamos. Porque Eduardo Manzano, pues, tenía que tener una vida, ¿no? Tenía que tener una familia, unos hijos, una esposa. ¿Por dónde andaban? ¿Qué papel jugaban? Regresamos con eso. Querido Eduardo Manzano, mi querido Polibos. Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo dos y me decían papá y siempre se los creí cuando llegaba yo. Son igualitos a ti aparte. O sea, el gen es fuerte. Sí. El gen es fuerte y además percibo que son muchachos talentosos. Yo también lo percibo, ojalá y le siga yendo bien. Pero trabajan mucho. Pero trabajan mucho. ¿Estás? Es lo que me da mucho gusto. ¿Fuiste un padre? ¿Ha sido un padre? Pues sí, realmente. Fíjate, no he tenido jamás vicios, mano. ¿Sí? No he sido farmacodependiente de nada. ¿Por qué estás drogado? Siempre sí, no, jamás. Mis drogas las pago en efectivo y es a lo que me embarco por ahí comprando, pero no drogas adictivas jamás he tenido. He sido un tipo muy sano. Bueno, vengo de una familia muy sana. Mi padre fue comandante del Cuerpo de Bomberos, capitán de bomberos. Mi madre una señora provinciana de Pachuca, Hidalgo. Mi viejo también. Me encontraron y por suerte nací en esta ciudad que era antes de los palacios. Claro. Ahora ni Alfredo Palacios. ¿El vive aquí? Dibujo por ahí. Oye. Sí. ¿Y tienes un matrimonio nada más, Eduardo? No, mi segundo matrimonio, mi esposa Susana Parra de Manzano, que está aquí enfrente de mí, mi lindísima esposa. Ya tenemos 31 años de casados, somos muy felices. Nos hemos, como dice el gringo ese que criticaba a los bailarines, nos hemos coplado muy bien. Claro, como este Félix Greco. Ese. Que de Greco no tiene nada. El 50 años en México no puede ser acoplado. Sí, están bien coplados y tiene cara de Nahual y dice que gringo, por favor. Eduardo. Sí. ¿Qué pasa cuando luego de 15 años de un trabajo artístico con una pareja se separan y yo al estudiar no he visto una declaración? Perdón, yo conocí a mi querido Enrique, en paz descanse. Sí, yo también. Sí, yo estoy seguro que sí. Y tú, nunca hablaron de por qué se separaron. ¿Por qué se separaron, Eduardo? No, fíjate que realmente cuando estamos en la cúspide del éxito, algunas veces, ya sabes, los amigos, como los boxeadores, ¿no? Como el púas. Andan, 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 sí, traen. Y el molacho. Sí, todos ellos siempre están atrás, pues ahora sí que un grupo grande de amigos. Enrique, en aquel tiempo, pues sí, se dejó llevar por el aplauso de todos sus amigos. Yo llegué a exigirle más cada vez y pues por mi culpa dijo, no, vamos a tomar un receso, Eduardo. Me dijo, sí, ¿cómo no, mano? Pero siempre como amigos, como hermanos, inclusive cuando estuvo muy malito, estuve hasta el último momento con él. Nos quisimos de veras como hermanos porque compartimos muchísimas cosas juntos. Fuimos realmente... ¿Estuviste en los últimos días de Enrique? El uno, perdón. ¿Estuviste en los últimos días de Enrique? Sí, ¿cómo no, cómo no? Que en su lecho de dolor casi porque me hizo muchos encargos. Eduardo. Sí, hermano. ¿Por qué carajo se separaron siendo la mejor pareja cómica en español? Sí. Y la más importante de la televisión, lejos de cualquier otra. Sí. ¿Por qué diablos no alguien tuvo la sensibilidad de decirle, oye, bueno, ya, ya relájate, pero vamos a regresar? ¿Qué pasó, Lalo ahí? O sea, no, no, no soy quien para preguntarte, pero quiero saberlo. Fíjate, fíjate. Pero fue realmente una tontería, hermano. Sí. Yo lo califico así una tontería habernos separado porque los dos aceptamos tomarnos un tiempo para pensarlo. Y, pues, lo que está de Dios, después volvimos ya, después de habernos separado volvió la pareja nuevamente. Hicimos comerciales, este... Pero cada quien tuvo su show de televisión. También, porque él tuvo la oportunidad de formar un nuevo elenco más rápido que yo, porque yo no pensaba hacer televisión con un nuevo elenco, pero maravilloso porque la verdad que nos fue muy bien a los dos. Sí, yo tuve una nueva serie en la televisión que le puse el show de Eduardo II. Me acuerdo. ¿Y por qué Eduardo II? Porque mi padre se llamó Eduardo y un día le dije a mi viejito, mira, papi, me voy a separar de Enrique un tiempecito y para no nombrar o buscar un nombre artístico diferente a los polivoces, voy a poner Eduardo II en honor a ti, papi. No sé, bien, separar, hijo, sí, ya me lo han dicho todos, menos tú, total que sí. Pero soy un necio, me voy a separar de todos. Sí, sí, sí. Y, pues, ahí quedó el show de Eduardo II. ¿Cuántos años lo tuviste, Eduardo? Seis años, el show de Eduardo II. Y tuve un desfile... Muy buen tiempo, ¿no? Un desfile grande, sí, de muy buenos artistas, formé mi elenco, sí, un elenco muy bueno, el que estuvo por ahí, Poli Tortín. Rebeca Silva, Carlos Monden, un equipo muy bonito, sí, porque entonces repartía yo los personajes y el programa tuvo mucho, mucho éxito. Como que conozco a fondo la fórmula de la televisión para estar en primer lugar, man. La verdad que sí la conozco esa fórmula y no es cosa del otro mundo, es muy sencilla. Pero ya que estoy en la tele, te lo digo. Ok, oye, querido Eduardo, ¿cuál fue el consentido? Tienes que tener un consentido. ¿Cómo? O sea, cuando eras el molacho del Púas. Chachalaco, tenía su hocico de chanfle y para mí era un émulo del peladito mexicano que hizo Manuel Medel con el Pito Pérez, Emare Moreno con Cantinflas y yo con el chachalaco porque yo no iba a ser un peladito, ¿verdad? ¿Otra vez usted? ¿Y ahora qué quiere? Le vendo una suscripción de Activa. Trae este entrevista con Robert Redford. ¿Qué no? Y con la mía Farro. ¿Qué no? Le vendo una camiseta de cepillín. ¿Qué no? ¿Qué no? Un poste del mismo actor. ¿Qué no? ¿Ah, ya es capricho? Ay, no, señor, no es capricho, no quiero nada. ¿Qué no le cae bien el payaso de fe o qué? Ahorita le voy a explicar por qué no le quiero comprar ni fotografías, ni camisetas, ni nada que se relacione con cepillín. A ver, ¿por qué? A ver, a ver. Mi amor, ¿tienes un momento? Dime, mi amor. ¿Y entonces hice el chachalaco? Gustamante con el guirigú, con el ponchito, ¿no? Debe ser, sí. Pero yo no veo al ponchito como peladito mexicano. Yo le veo muy ingenioso al ponchito, porque además, Gustamante, a mi respeto, es un señor muy original y creativo, sí. Oye. Y ya se va a quitar la camisa de flores, me lo prometió el otro día. ¿Eso te dijo? Sí. Pues a ver si es cierto. Oye, este... No seas, no seas, no seas, hermano. Oye, querido amigo, entonces, ¿cuál fue el personaje que más dinero te dejó, más satisfacción, más aplauso? Sí, cuando salí yo al escenario, no me decían, ahora, fulano, ahora, venga. No. Bueno, la gente... Mira, las presentaciones personales, yo tenía que hacer más o menos un desfile de todos y cada uno de mis personajes que había, o me los pedía la gente. Y tenía yo sketches para cada uno de ellos, sí. Y, pues, para mí fue maravilloso poder montarle su show a cada uno de mis personajes, sí. Luego, por ejemplo, los polivoces tuvimos un Chan Michon, que me platica, por ahí la gente que sabe de esto, que se esperaba la gente a ver el chiste de Chan Michon, que eso era lo que más les gustaba. Entonces, alguna ocasión, alguna ocasión, ¿qué hubo Chan o qué hubo Chan? Y Enrique estaba haciendo así. Digo, ¿qué estás haciendo tú? Estoy sembrando. Si no estás tirando nada, es que son naranjas sin semilla. No manches, le decía yo, digo, qué bonito. Y así nació Chan Michon. Sí, sí, con puros chistes flash, de esos rápidos y adaptados al Chan Michon. Y ahora, ¿por qué traes el ojo del orto? Te pusieron morrón, goracina. Te pusieron como camote italiano. ¿Por qué tú? Pues es que tuve una bronca. ¿Pero con qué? ¿Tú conoces la ferretería esa de daba a los hermanos? ¿Cómo no? Pues me metí a la ferretería a ver si también daban las hermanas. Los hermanos Lelos. Sí. Me estoy acordando de los hermanos Lelos. Y es que antes, cuando antes, vaya, antes cuando no sabía una respuesta alguna, no seas Lelo, oh, mano, por Dios, y eso es sabido por todo el mundo, Monday, no Monday, right now. Hago... No se esperaban eso. Hago una pequeña pausa para regresar y preguntarle a Eduardo Manzano, qué hace el día de hoy y cómo ve la comedia, cómo es el nivel de la comedia de este país, por qué no hay programas de comedia y conoce el punto de vista de un experto como él. Venimos. Qué bueno que llegaste para poder platicarte de todos mis avances científicos. Siento muchas ñañas. Ay, iguanas ranas. Pero antes, cuéntame cómo te fue. ¿Conseguiste trabajo? Fíjate que sí, hermano Lelo. Por fortuna, me dieron trabajo en un circo otra vez. Bendito sea Dios. ¿Y qué tienes que hacer en el circo, hermano Lelo? Voy a ser el hombre bala. El hombre bala. ¿Y cuánto te van a pagar? Me van a dar cien pesos por kilómetro y gastos de viaje. Maestro. Dime, mi pequeño Saltamontes. Siempre es bueno escuchar de ti las palabras de sabiduría. En verdad, a veces son buenas y a veces son malas, como la noticia que te tengo. ¿Qué pasa, maestro? He sido víctima de un robo. ¿Qué gente tan mala, maestro? ¿Qué gente? Ni qué nada. Devuélveme mi cartera. Estamos en la recta final de esta conversación con el señor Eduardo Manzano. Lalo, ¿por qué ya no hay programas de comedia en la tele? Bueno, acuérdate que soy cómico, no adivino, ¿eh? Sí, 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 no sé. Pero el día que lo sepa, te lo juro que vengo hecho a la cochinilla chiste. Ya sé por qué, mano. A comentarte por qué no hay. Sí, por qué no hay. Eduardo, ¿hay comedia? ¿Hay renovadores, innovadores en la comedia en México? Pues, ¿qué te voy a decir? Como es muy fácil pararse ante el pelotón de fusilamiento, pues yo lo que veo realmente es refritos de chistes de hace 20 mil años. Y pues, ya sabes, en internet hay un millón de chistes. El caso para algunos nada más es adaptarlos a la televisión. Oye, ¿te gusta lo que hace Derbez? ¿Cómo no? Y además estoy muy contento porque le ha ido muy bien. Y este muchacho, para mí el muchacho, pues tiene mucho, tiene mucho, mucho por dar. Y qué bueno que está enorgulleciendo a nuestro país con lo que le ha tocado hacer. Yo estoy muy contento de que le siga yendo bien. Qué bonito que hables así de tus compañeros y de generaciones. Pero, ¿por qué voy a hablar mal? Los malos son malos y nacen malos y se tienen que morir igual de malos. Oye, ¿a quién le irías a ver tú? ¿Mandé? ¿Qué cómicos te gustan? ¿Qué comedia? ¿Qué diferencia entre un cómico y un comediante? ¿Es lo mismo? No, el cómico nace en aquellos tiempos y requiere de un patiño, de un serio, del que decía, no me digas. Y luego tú que le dijiste, pero no te quedaste callado porque yo no hubiera. Y ya le da el pie para que el otro diga, pues sí, le compré su casa. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se llama? Se llama Sultán, es un perro. Ah, te estaba hablando del perro y el otro hablando por otro lado. Bueno, entonces a dónde voy es de que los cómicos actualmente, pues como que tienen más facilidad. Ahora, el comediante. ¿Cómo diferenciar de un cómico a un comediante? Ya te lo dije, el cómico requiere de un patiño o requería. Y el comediante, ahora él solo se pregunta, se dice, y este, ¿a dónde llevas eso? Pues no te puedo decir porque tengo flores en la boca. No te entiendo, yo tampoco. Ah, bueno. Entonces, el comediante, él solito se pregunta, se contesta y entonces él hace la rutinita haciendo las dos personalidades o tres y se requiere de tres personajes que ayuden a platicar el chiste. ¿Tú qué eres? Tu tío. Mi sobrino. No, pues yo imagínate recorrido toda la gama humorística, entonces yo no me considero un comediante, no me considero un cómico, soy actor festivo, cómico, ocurrente. Oye, ¿de qué vives, Eduardo? ¿Ya no trabajas? De milagro, mano. ¿Trabajas? Pues últimamente se me ha escaseado mucho el trabajo. Me gustaría, ¿sabes qué? Que no me lo has preguntado. ¿Fuiste bien administrado? ¿Qué te gustaría hacer en la televisión? ¿Qué te gustaría hacer en la televisión? Se me acaba de ocurrir esa pregunta. Ay, qué lindo. Una telenovela. ¿Sí te gustaría? Sí. Te lo juro. ¿Cómo crees? Sí, es que fíjate que en las telenovelas hay personajes con un poquito de gracia. Claro. Entonces, imagínate, con todo mi acervo que tengo, iba a ser un personaje, pues, graciosón, no precisamente chistoso, sino que simpaticón. Sí. Oye, Eduardo. Sí. ¿Fuiste bien administrado? Porque es fuerte. Te me adelantaste. ¿No tienes 50 pesos diarios que me prestes? No. ¿No? No. Pues yo tampoco, muchachos. Porque te voy a decir algo. A ver. Luego es muy triste, tú lo sabes mejor que yo. Sí. Ver a compañeros que fueron glorias del entretenimiento, del cine, del teatro, de la música, de la televisión. Muy mal económicamente. Sí. Y muy mal socialmente. Sí. Yo te veo muy bien. ¿A quién culparías tú de eso? A ellos mismos. A ellos mismos. En mi caso siempre fui muy administrado, Manu, sí. Y creo que esa es la clave fundamental de que uno llegue a la tercera edad muy a gusto, Manu. Sí. Qué bueno. Por los logros alcanzados durante la carrera, que parece que no, pero sí implican mucho sacrificio, Gustavo. Demasiado sacrificio. Porque en lo que todos están echando relajo, tú, como profesional, debes estar al pie del cañón y siendo el responsable de lo que más adelante se podría llamar una serie de televisión, un programa de comedia, una comedia inclusive. Y creo que esa es la base fundamental de que uno perdure la administración, lo que acabas tú de mencionar. ¿Tienes amigos en ese negocio? ¿Cómo no? ¿De quiénes son tus amigos hoy por hoy, Eduardo? Ah, dentro de... Del medio artístico. Pues fíjate que entre mis compañeros te los podía enumerar con los dedos de la mano y me sobran dedos. Pero, ¿qué te voy a decir? Un Gualberto Castro, que primero fue mi vecino de la colonia... Mi Gualas. Mi Gualas, sí, de la colonia Guerrero, porque él nació ahí a la vuelta de hoy, yo nací. Y Mario Patrón, que era muy, muy, muy lindo el Mario Patrón, muy ocurrente, Manu, sí. ¿Cómo quieres ser recordado, Eduardo Manzano? ¿Cómo quiero ser recordado? Bueno, pues como un señor que le dio a Dios muchas virtudes, muchos privilegios, un señor dotado de muchas bendiciones, porque las virtudes que te da Dios vienen siendo el vehículo para que Dios le dé al público la alegría que yo le doy cuando hablo, cuando actúo y todas esas cosas divinas del Ser Supremo. ¡Madre! ¡Madre! ¡Bazo de mi miraza! ¡Ay! ¡Cañangas, ñangas! ¡Madre mía! ¡Qué gusto verte, madre! ¡Ah, despachándose con la cucharota grandota, ¿verdad? ¡Mironas! ¡Déjalos! ¡Luego se te amontonan, hijo! ¡Ah, déjalos por Dios, madre! ¡Es que no puedes prohibirles que se engolosinen, madre! ¡Por lo que todo el mundo es gratis! ¡The best of your life always are free! ¡Ah! Ya lo quisieran para un día de fiesta, y yo lo hice solita. Eduardo Manzano, qué gusto, qué placer el poder platicar contigo, el gozarte, el aprenderte, el que seas tan generoso al compartir tus anécdotas. Ni digas, es un placer para mí que la gente se entere. ¡Un cuate tan talentoso! Sí, me da muchísimo gusto compartir con el público, con tu público que te sigue tanto, porque eres el mejor entrevistador como periodista artístico que hay en México. Muchas gracias. Y no es covadonga, ¿eh? Te lo agradezco. Sí, porque no me estás pagando nada. Ni un centavo. Eduardo Manzano, te lo agradezco. Dijito lindo, al contrario. Que duren muchos años, y que tu programa siga a la cúspide. Que Dios te haga. Muchas gracias, las gracias por acompañarnos. El señor Eduardo Manzano, qué alto honor platicar con alguien como Lalo Manzano. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida. Y usted, su presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro en compañía de. Gracias, buenas noches. Adiós, Lalo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.